¡Buenos días a todo el mundo! Estamos de nuevo en el Indivisible. Vamos a ver si liberamos el Reino de Hierro de su plaga de pringue chungo. No es que le tengamos mucho cariño al Reino de Hierro, pero entendemos que hay gente inocente que no tiene por qué sufrir las... ¡Wow! ¿Qué? ¿Kampan? Hola, Ashna. ¿Vienes a atraccionar otra vez? Ah, lo sé. Cuando me llamaste amiga aquel día, fui consciente de que había metido la pata. Lo siento, Ashna. Tú eres tan honesta y yo fui tan astuta. Bueno, es muy tonta. Un poco tonta es. Lo cierto es que fue Kampan quien me contactó para hablarme de Mari. Creo que de verdad quiere ayudar. Sé que es mucho pedir después de todo lo que hice, pero la princesa Mari está metida en un buen lío. Nos necesita a todos. Mari me encerró dentro de un robot. Sí, supongo que no tienes ningún motivo para ayudarla. O ayudarme. En fin, la D. Para eso están los amigos, ¿no? ¿Lo dices en serio? ¡Dame powers! ¡Dame poderes! Sí, pero más te vale comportarte en esta ocasión. Y ahora, ¿cómo le eches, digamos, hasta ahí arriba? Os reventaré el suelo. ¡Tu suelo es mi techo! Vale, vamos allá. Somos tontas las dos. Ah, pues nada. Me adelantaré para asegurarme de que el camión está despejado. Ah, creía que se iba a unir. Espero que esta vez no os esté diciendo la verdad. Cuando nos vuelva a traicionar... ¡Conviértete en gigante y aplástala! No sé si puedo hacer eso. Yo creo en ti, Ashna. Ay, Razmi, Razmi, Razmi. Hacia el otro lado ya hicimos. ¿Había algo más? Oh. Curioso. O sea, no me acordaba, pero... Pero hay varios sitios de estos donde... Asumo que no estará Kampan para romperla desde el otro lado. Esto mata. Sí, esto mata. Parece ácido, porque tenéis ácido en las cloacas. Creía que ibas a mirar si estaba despejado. Kampan. ¿Me has vuelto a traicionar, Kampan? Pobre bicho. Me da penita. Pues he venido aquí, por aquí, de pura casualidad. No esperaba que hubiera nada. Este se defiende como los bichos de la montaña. ¡Ay, muchos! Se esperaba solo uno. A ver, ¿dónde estamos? Estamos en la parte más baja. ¿Dónde estamos? Por aquí es donde me he tirado. No estamos dejando nada. Pringue por todas partes. Tengo el ringsel. Así que podemos seguir avanzando. No sé si... Ah, sí, sí. ¡Bah! Ah, espera. Esto no es maldad. Esto es lo de... ¡Bombing! ¡Wii! ¡Wii! No quiero luchar contigo. No tengo nada contra ti. ¡Ja! Curioso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Wii! Igual había algo en el dicho, pero no. ¡Ah! No, no quiero luchar contra eso. ¡No! ¡No, no, 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 no! Boing, boing. ¿Asumo que esto mata? Bueno. ¡Wii! 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 Boing, boing. Boing, boing. ¡Anda! ¡Habéis llegado! Vale, os atravesaré también esta cosa. ¿Hacia arriba? ¿Cómo has llegado hasta ahí? ¿Pero si has seguido la misma ruta que yo? ¡Ja, ja, ja! Tengo mis truquitos. El reino de hierro está lleno de pasadizos secretos. ¡Pues ábremelos! Pues a ver, no he hablado de ellos. Sí. Así es más dramático todo. ¡Venga, es hora de reventar cosas! Es la hora de las tortas. ¡Bien! ¡Habilidad nueva! Me parece bien, supongo. ¿Estás segura de esto, Kadira? Mayormente... Sí. No os preocupéis tanto y seguidme. Pues no, no tengo habilidad nueva. Señor, ¿qué hace usted ahí? Señor, esto no es sitio donde estar. Ah, sí, este sitio me suena así. Ahí está la princesa Mary. ¡Atrás, sujetos! ¿No lo entendéis? Todo esto lo hago por vosotros. Sabemos que el rey lleva mucho tiempo muerto. Sabemos que otro ha provocado el pringue. Ingratos. He mejorado vuestras vidas. Esta es la visión de mi padre. Hago lo que él hubiese querido. Además, ahora los robots nos hacen la mitad del trabajo. ¿No veis que estáis mejor así? ¿Kampán? ¡Hola! Bueno, esta vez no nos has llevado de calzón a trapa. Algo, salgo. Eso ya es cosa del pasado, lo juro. De verdad que quiero ser vuestra amiga. Bueno, vale. Pero todavía te tengo que dar un coscorrón. Me aparece justo, supongo. ¡Preparados! Porque puedo recibir ascombros ciudades enteras. Vale, un momento. Vale, estoy lista. Aquí viene. ¿Estás preparados? Yo sí, estaré bien. Pues no ha sido para tanto. ¿Ya sois amigas otra vez? ¡Sí! Bien. Creo que nos vendrá bien la ayuda. ¡No! ¡Escuchad! Este es el destino del reino de hierro. Somos nosotros quienes derrotaremos a Kala. Pero si no os retiráis, usad mi poder para acabar con vosotros. Ayudadme a evitarlo. Eso no estaba en inglés. La cosa pinta muy fea. Muy fea. Desde que os fuiste, el Pring se ha descontrolado. La gente se pergató del engaño de Mari y se inició una rebelión. La verdad es que no están equivocados. Mari la lió parda. Pero creo que aquí hay algo más. Sí, sí. Está obsesionada con la visión de su padre. Pero tan solo quería hacerlo feliz. No sé cuándo se desvió por esta senda de oscuridad. ¿Qué quieres que hagamos? Aún no lo sé. Pero creo que si podemos hablar con ella, ella podría arreglarlo todo. Nadie conoce al reino de hierro mejor que ella. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No me estáis escuchando! ¿Matar a la princesa? ¿Voodooor? ¿Matar? ¿Matar? ¿Cómo sois? ¿Cómo sois? ¿Cómo? Se la han comido. ¡Ah, hay rollos! ¿La han pillado? No, eso no ha sido la turba. Parecía ser un río de pringue. Igualito que en mis sueños. ¡La ha absorbido! Parecía arrastrarla hacia la fábrica otra vez. ¡Ashna! ¡Ayúdame a salvarla, por favor! Vas a acabar toda pringada, Ashna. ¿Por qué siempre tiene que ser pringue? Bueno, tanto da. Dije que ayudaría, así que vamos allá, a la fábrica. Al final se ha unido. La famosa ladrona Kampan ha pasado página en la vida. Pasado página en la vida. Caparazón combativo. Ah, sí. Si tiene un brazo ahí dentro. Creía que era un brazo biónico solo. ¡Eh! ¡Puedo ver! No la voy a usar. ¡Ajá! Otra cosa de estas, eh. ¿Tienes algún pasadizo secreto que quieras compartir con nosotros? ¡Esta vez no! Con lo fuerte que te has vuelto no podrás romperlo tú mismo. Sí, puede que ya sea capaz de algo así. Seguro que no puedes. ¿Seguro que sí? Que no. ¡Que sí! ¡Que voy a hacerlo! ¡Fíjate! ¡Windowsme! ¡Has aprendido desgarracielos! ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Wiii! ¡Ja, ja, ja! ¿Ves, Campan? ¡Vaya! ¿Tu fuerza no tiene límites o qué? ¡Ja, ja! No lo sé. Soy parte de esa. Bueno, espero que seas lo bastante fuerte como para enfrentarte a ese brin. Atravesemos las sangas de vidas y volvamos a la fábrica. Esto está avanzando bastante rápido. ¡Auch! Estaba... ¡Rrrrraaah! Que estaba avanzando bastante rápido, digo. Así que igual no estamos tan lejos del final del juego. No es que quiera que termine el juego, realmente. O sea... Pasármelo esté pasando bien, pero... ¡Wiii! No me pregunto... ¿Qué? Si me toca todavía. Me he equivocado, bien. Pues eso, ¿qué? Tengo curiosidad por saber cómo avanzará esto. Y dale. Bueno, voy a hablar con Campan porque seguramente si cumplo la misión cambiará su diálogo. Así que hablemos primero con ella. Y con Cadira, claro, que está aquí con nosotros. ¡Hola, Usna! Espero que encontremos pronto a mi hermano. Lo quieres un montón, ¿eh? Pues claro, todo el mundo quiere a sus hermanos, ¿no? Bueno, Aisna no tiene hermano, pero le gustaría hermanos, al parecer. Descubrí en el capítulo pasado. Aquí está Campan. Me encanta robar cosas. ¿Qué? ¿Eso es malo? El concepto de malo es un constructo nacido de las normas de la sociedad humana, Aisna. Ah. Eh, eh, eh. La manipulación. Hoy ya te he hablado con todo el mundo, salvo que me esté olvidando alguien y en ese caso... Ya hablaremos con él, con esa persona otro día. Plaga. ¿No es el mejor nombre para ponerte cuando hay una... Primera? En las alcantarillas son un montón de pringues. Estás en las alcantarillas y luego... Coronavirus, tío, joder, que no es el mejor momento para esto. Puede que te preguntes quién eres. Finge que eres la persona que te gustaría ser, tan solo podemos esperar que nuestros amigos descubran las cualidades que queremos que vean en nosotros. Y con el tiempo te convertirás en esa persona. Yo... Hay algunas de estas frases que son... Me aburría mucho en casa. Y decidí... Decir... Alguna que otra tontería donde estoy. Yuhuuu... Ah, con nada. Igual hacia arriba no hay nada, pero... Yiii... Efectivamente no lo hay. Vamos con calma, pues sí, los pinchos... Pues nada. ¡Ah! ¿Manzanas? ¿Un señor ahí en las alcantarillas? Porque... Porque sí... ¡Uy! ¡Ah! 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 Pues me vamos... ¡Bum! ¡Ah! ¡Y aquí está! ¡Oh no! ¡Ah no! Llegué a la parte de arriba Ah Sí, sí, sí Vale, las manzanas, completamente Cierto, el alcohol Gran escena de borrachera Cierto, 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 cierto Ah, ahora puedo ir por los dos lados Tiene sentido, tiene sentido ¿Dónde tengo que ir? Ah, vale No, pero esto es misión secundaria No, claro, estoy en Una misión secundaria, técnicamente ¿Puedo activar esto? Igual ya podía activarlo Simplemente no lo he probado, pero Pero si ya estaba ahí Ajá Esto No, yo de aquí caí O sea, en esto no tenía que estar Lo voy pal O no Vale, pues no Pues para arriba A la fábrica ¿Dónde ir? ¿Dónde? Pero ya estoy aquí En el primer lugar donde tengo que ir Ahí hay algo roto Y una campana Así que vamos a ir primero Rota no rompimos Asumo que será un Rincer O no Vale Más complicado Más complicado el que esperaba Para un simple rinco No, eso que me podría Vale Para coger Carreira, supongo Vale Creo que la he Creo que la he Claro Bueno, da igual Luego vuelvo a Ay, perdón No es lo que quería hacer Quería esquivarlo Pero no me habéis dejado ¿Habéis querido pelear? Y yo no tengo más remedio que hacerlo Una vez ha empezado el combate, chicos Bueno, sé que hay una forma de Wir y esas cosas, pero Pero nunca he tenido Wir y esas cosas Me acabo de fijar en lo que Que tiene un collar Lanshi Ese trasto Tiene un nombre Pero no No sé exactamente No, da igual Ya decía yo Que aquí había mucha luz Esto dentro de una chimenea Uy Ah Punk Sigamos avanzando Me he callado de repente Porque he visto un montón de lava Y me he puesto un pelín nervioso A ver Ok Pero hay que ir hacia allí, ¿no? Espera ahí ¿No debería haber aquí una campana? Ay Pero esta lava no sale No, esta lava no se acaba Aquí va a pasar algo Vale, igual acabo de quitar la lava Esperaba que saliera algo de ahí dentro Perdón, parece que no ¿Por qué me dice que hay una campana? No hay ninguna campana Pues no sé Ni idea Bueno, de acuerdo Igual luego Una vez hagamos lo que sea que hay que hacer aquí Por aquí ¿Por aquí o por el otro lado? Parece que es por el otro lado Por supuesto que hemos elegido el lava Incorrecto Tiene más que haber ido por el lado del pringue carro Tiene sentido No creas que no Blop, 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 blop Reina del pringue O sea, con esos cuernos parece un personaje del... ¿Cómo se llamaba? Homestack Mary, ¿estás ahí dentro? ¿Estás bien? ¡Idiota! Es que no lo entienden Vamos a derrotar a Kala Para conseguir algo así Hay que sacrificarse Hay que ser tonto para no verlo ¿Qué te ha pasado, Mary? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué le ha pasado a todo el mundo, más bien? ¿Acaso no entienden una lógica tan sencilla? ¡Son hechos! Que tú piensas algo no implica que todo el mundo tenga que pensar lo mismo Muy cierto ¡Como osas! ¡Como osas volver aquí después de lo que nos hiciste! Acabaré contigo aquí y ahora Como debería haber hecho la primera vez Vamos a ver qué tal es el trazo Normal Ouch ¿Es la doliña? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Qué vas a hacer? No, a ver ¿Qué pasa? No Se ha encogido Vale, yo voy cargando el ideo, ¿vale? ¿Nos ataques no valen? Pues entonces habrá que descubrir cómo hacerle más daño Ok Has aprendido Mano de la diosa Esto es voluntad Esto es... La voluntad de hacer cosas Del mover montañas Tenemos Determination Has aprendido Mano de la diosa Pulsa el para usarla Habría estado bien que lo usaras en el juego Determination 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 Hay que hacer algo más Aparte de... A ver Mano de la diosa Dispara un potente proyectil Que puede romper las defensas A determinados enemigos Cada uso después del primero Consume un segmento de ideo Igual Si me pongo a dispar Ah No entiendo Que hay que pulsar muchas veces seguidas Pues... No, muy bien la cosa No, 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 no Au Espera, estoy perdiendo vida Wow, wow, wow Estoy perdiendo vida ¿Por qué estoy perdiendo vida? No puedo... No puedo ir a resucitar a la gente ya Ah, no Espera Ahora solo puedo resucitar Si están las cinco cargadas Eso no es súper bueno Pues... Es posible que muera Ah, vale Pues no Porque me estaba haciendo daño Cuando me... Mientras atacaba Pero verdad Si, si, o sea Ataques físicos Este bicho es venenoso al contacto La madre que... No había caído No había caído en que podía ocurrir esto Ah Ostras, que mal Ya, por eso a los otros dos no les pasaba nada Ah, pues me la he cargado justo antes de que desapareciera Ah, pues nada Mary, ¿estás bien? ¿Campan? ¿Qué? ¿Qué me ha pasado? Hay... Hay mucho fringue ¿Eh? Hello Hello Hola ¡Ah! No hace falta alarmarse Tan solo soy yo Eurinomos Tu fiel amigo robot Gracias por arreglarme Campan Ha sido un placer Creo que puedo explicar la situación Veréis Es cierto que el rey Calibur Padre de Mary Le solicitó a su hija Que lo metiese en ese dispositivo Que llamáis Molok No obstante Ya estaba cerca de la muerte Y el proceso fue doloroso Supongo Que bloqueé gran parte de esos recuerdos Mary Me he dicho Y obsesionó con el deseo de salvar a su madre Una obsesión que se convirtió en deseo de salvar el reino Y posteriormente el mundo No obstante El principio Las máquinas tan solo Tenían que ayudar Con tareas sencillas Eso es Creé a Molok Para derrotar a Kala Con el tiempo Empecé a pensar En que podríamos proteger a mucha más gente Si los gobernásemos a todos Empecé a enviar ejércitos Y a... Ay rayos He metido la pata hasta el fondo El pringue fue un efecto secundario De la creación de Molok No obstante No tengo explicación Para esa conciencia Y el control que tiene Sobre Mary Fue Kala ¿Kala? ¿Cómo? Simplemente Lo sé El pringue te dominó Con un momento de debilidad Ese es su mundo Soprandi Era débil Eso es cierto Soy tan estúpida La ingeniería No puede arreglarlo todo Necesitas humanos Y gente Que haga piña Las máquinas No son más que una ayuda Para conseguirlo Eurinomos está ahí Yo lo comento Ah No merezco ser salvada Dejadme aquí Con el pringue El drama Yo tampoco le hago Ascos a quedarme En el pringue Pero Mary Si mueres ¿Quién gobernará El país? Yo que sé Tú Yo creo que tú Lo harías bien Vale Escúchame un momento Hace poco Hice algo Imperdonable Le hice daño A la gente Que me rodea Mucho daño Uno murió Creo No obstante Estoy trabajando Para demostrarles Que puedo cambiar Estoy cambiando Tú Tienes que hacer lo mismo ¿Cómo? Vuelve a liberar A tu pueblo Arregla esto A tu manera Demuéstrales Que eres digna De gobernarlos Hazlo por la gente No por ti Llevará su tiempo Arreglar el estropicio Y te odiarán Tardarán un tiempo En confiar en ti Pero merecerá la pena El esfuerzo Vale ¿Qué debería hacer? Hacer caso al pueblo Tan solo recurrir A la tecnología Cuando sirva Para resolver un problema Me parece un buen comienzo Empezaré por limpiar Todo este pringue Aunque tenga que hacerlo Personalmente ¿Puedes empezar Por ponerte una falda De verdad O quitarte eso? Yo te ayudaré No Tú tienes asuntos Más importantes Que atender Deberías acompañar A Ashna Tras la destrucción De Moloch Es la única Que puede vencer a Kala Tanto tú como yo Tenemos trabajos Importantes por delante Y el tuyo Está ahí fuera ¿Pero quién te ayudará Mary? Para mí Será un gran honor A aconsejar A la joven dama Pues mira Asunto arreglado Gracias Sobrinomos Mary Más te vale Dejar este sitio Como los chorros Del oro Lo haré Gracias a todos Hablando de voces Cambiantes Ya son los que dan Destino en la lista Acá No Pero no era tan Difícil Arreglarlo Todo a Ashna Cinco minutos Te podrías haber quedado Quieta Cinco minutos Podríamos haber Arreglado Muchas cosas Estoy fuera del marzo ¿Vale? A ver ¡Wiii! Ajá ¡Au! ¡Au! Aquí Por aquí Es donde fuimos Primero A ver A Aurinomos ¿No? Sí ¿Hay algo más Aquí que queramos ver? Hombre Pues ahí hay algo Pues a la chimenea No Creo que Grabe Mucho más de capítulo Pero Al menos Veremos Que hay aquí abajo ¡Wiii! Sí Efectivamente Lo de Aurinomos Todo esto Lo exploramos Porque es donde Estaban sus piezas ¿Por qué no Seguimos avanzando aquí? Ah No tengo Igual Creo Puede que nos capturara ¡Wow! Has hecho un gran trabajo Consiguiendo tantos rinxels Ajna Ah, no ¿Qué? Has hecho un gran trabajo Consiguiendo tantos rinxels Ajna Estamos aquí Para servirte No sé cuántos tengo No tengo 20 Bueno Pues vamos a subirnos La defensa Que si no Se ponen pesados No No ¡Aaah! Ya has conseguido Suficientes rinxels Como para recibir Mi última infusión Última ya, joder ¿Estás lista? Sí Sí, a por la defensa definitiva Tan definitiva Como pueda hacerla Sabe que pesimista Gracias, Manny Me siento resistente A tope Manny Calavera He hecho He hecho cuánto Podría hacer por ti Que te vaya bien Ashna Bueno, pues ahora Con 25 más Podré subirme al ataque Pues parece que Creo que en algún momento Tendré que hacer un Una vez me haya cargado No cargado Completado Lo Eka Null Tocará hacer Misiones secundarias Y demás Y Intentar conseguir Los Todos los rinxels Esto está ocupado Por el momento O Ah, claro Hemos arreglado El pringue Me había caído Ya no hay pringue Así que todos los caminos Que estaban bloqueados Ya no lo están Ahora me quedo por aquí A la puerta Tiene sentido Y con esto conectamos Con todo Pues Descubir Misión Misión Aquí no parece que haya nada Que no hayamos visto ya Misión Historia Escanul Ahí hay un Rinxel Que iré a buscar Cuando tenga El resto de habilidades Pues ya está Pero no Si es yo Bueno Aquí tengo que matar Monstruos Para las cosas Del Laud Pero no sé Voy a pasar Voy a ir un momento Hasta aquí A ver si encuentro Lo que sea Que es eso Vamos más fácil Ir Salir Y todo Vale Que me vuelvo Para atrás Y voy a ver Que es eso Y nos vemos ahí Ah Vale Claro El Con el portal Puedo ir a otros sitios Tiene Tiene todo el sentido El mundo No crees que no Bueno Espero que os haya gustado El capítulo Y hasta la próxima Nos vemos Nos vemos Nos vemos ¡Gracias!